¡Mirad mangas! ¡Mirad mangas! ¡Mirad mangas! ¡Mirad mangas! ¡No me he puesto sujetado! ¡Esto es justo! Tú vas provocando, yo soy más inteligente que tú. Usted gana por el físico, yo por la intelectualidad. ¡Tío lobos! ¡Lobos, perros, cosas! ¡Oh! ¡Puma! ¡Buena! ¡Esta copeta! ¡Esta copeta! ¡Esta copeta! ¡Esta copeta revienta acá! ¡Eh! ¡Que vienen de atrás! ¡Que vienen de atrás! ¡Me han mordido! ¡Me han mordido! ¡Cuidado! ¡Te cubro yo la espalda! ¡Ea! ¡Recarga! ¡Voy! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Qué pocas balas me quedan! ¡Hierva verde! ¡No sé! ¡No me deja cogerla! ¡Pero no sé cómo usarla! ¡Esta copeta! ¡Esta copeta la espalda! ¡Esta copeta! ¡Hostia! Vale, por aquí ya. ¿Te pone complicadito? Está guay, ¿verdad? ¿Coge balada ahí? ¿Coge balada ahí? Sí, la he cogido, la he cogido. Ah, vale, me había que desaparecer. Vale, tengo que coqueta y esto. Toma, la ametralladora, menos más. Como si dan tantas armas, malo es. Sí. ¡No! ¡Uh! ¡Aquí me ha venido un tío! ¡Qué pedazo de bicho! ¡Corre! ¡Oh, Dios mío! ¡Como carajo el solo hierba verde! ¡Mío! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Detrás tuya! ¡Detrás tuya! ¿Dónde estás tú? ¡No! ¡Cuidado! ¿Dónde estás tú? ¡Yo dentro de la caja! ¡Toma delante mío, eh! ¡Digo, este duro, eh! ¡Echa cuánta tela! ¡Digo, que me muerde! ¡Ahora, pumba! ¡Ya me vieja! ¡Eh! ¡Un pez lobo! ¡Otra vez! ¡Un pez lobo! ¡Echa cuánta de loco! ¡Vamos a por todo! ¡Digo, está vivo! ¡Vamos! ¡Vamos a intentar coger toda la munición! ¡Que je, pues! ¡Que je, pues! ¿Se lo ha visto como se llama el lobo? ¡Hostia! ¿Que se llama como yo? ¡Si, si! Por eso te he dicho, ¿Dónde estás? Porque se llamaba igual que tú ¡Claro, porque era una perra! ¡Si me ha dado igual que tú! ¡Claro, porque era una perra! ¿Estás de simulador de escalada? ¿Estás de simulador de escalada? Simulador de descendación Descender simulator ¡Claro se puede romper! ¡Puy sale conmigo! ¡Pucato, coole! Salen diferente, ¿no!? ¿Eh? Que salen diferentes. Si, porque disparo yo algo. Ah, vale. ¿Tiene la llave? Necesito la llave. No, pues por aquí. Yo derecha. ¡Oh! No. Toma. Toma. ¡Oh! ¡No! ¡No! Como que va en cámara lenta. ¿Por qué este perro no se mueve? Tío, se aguanta un montón, loco. Tío, el gar... ¡El garza es grande! Se aguanta un montón, eh. Yo voy por el otro, yo voy por el otro. ¡Uf! Una grande, ven. Pero... ¡Está jugueado el grande, eh! ¡Está jugueado el grande! ¡Ya está la llave! ¡Ya está la llave, eh! ¡Vamos para arriba! ¡Manguita! ¡No, que va! ¡Vamos! Venga. ¡Por aquí! ¡Por aquí! Viven otra vez con esa voz de sí. Eh... Le estoy dando pero no lo dice. Ah, no lo dice, no. ¡Para perra! ¡Ahora! ¡Por aquí! ¡Toma! Una escena muy... ¡Hemos llegado ya! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado, vamos! ¡Hemos llegado! Gracias por ver el video.